La Biblioteca del Banco Central de Reserva funcionó en el periodo de entre 1970 y 2016. Luego de esto, me he entregado en uso a la Universidad Nacional de San Agustín y hoy se concreta el paso final, que es la donación. Aspiramos que siga contribuyendo a la formación de los mejores estudiantes y profesionales del ámbito de las ciencias económicas y financieras. Ese es el propósito del banco y sabe a qué institución tan importante lo entrega. Y al ser una entidad meritocrática, tenemos la honra de decir que contamos con los mejores profesionales. En nuestro equipo de trabajo, les comento que contamos con tres brillantes economistas egresados de vuestras aulas. Poder recibir una donación de tal característica, no es una donación cualquiera, es una donación que enriquece no solo el conocimiento, sino la cultura. Y eso es muy trascendente para esta universidad, para esta casa de estudios. Esto va a servir para que nuestros docentes, nuestros estudiantes y la población arequipeña también puedan contar. Porque esa es la participación de la universidad. No es para la propia universidad, es para la comunidad arequipeña. Y si alguien de alguna otra parte quiere consultar este riquísimo material cultural, podrá hacerlo. ¡Suscríbete al canal!